Cientos de vecinos de la ciudad de Los Ángeles entraron en pánico al ver en el cielo una aterradora bola de fuego. Desconcertados, los vecinos realizaron varios reportes a los servicios de emergencia locales alertando sobre lo que ocurría en el cielo. Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles y rápidamente se viralizaron en redes sociales. Muchas personas pensaban el inminente choque de un meteorito contra la Tierra mientras que otros afirmaban que la bola de fuego era un cometa o un avión. Sin embargo, no era nada de lo que se imaginaban pues se trataba de un acróbata que descendía de las alturas con una bengala y un paracaídas. Tiempo después, la policía aclaró que todo era obra del rodaje de una película por lo que todo quedó en un gran susto.